Saludar también en la mesa de investigación Contralínea Sin Censura a la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea que dirige el maestro Miguel Vadillo. ¿Cómo estás, Nancy? Te saludo en vivo y en directo con mucho gusto. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a la audiencia. Pues así es, aquí andamos en vivo para hablar de temas quizá no tan espinosos como los que estaban en la mesa anterior. No, no, no. Espérate, espérate. Ahorita le entramos a hablar de dos bocas. Déjame preguntarte qué piensas de todos estos personajes. Algunos, no que digo algunos, muchos de ellos que en la revista Contralínea han sido exhibidos en el transcurso de los años y que hoy se dicen con autoridad moral y se sientan en este frente amplio opositor. Ahí veíamos a Santiago Krill que dice listo para buscar la presidencia con las reglas que ponen en la oposición. Ahí vemos a todos estos personajes que tienen todo menos vergüenza. ¿Cómo ves a estos que además andan copiando el método? Van con la encuesta también, tanto que la criticaron en Morena. Sí, fíjate Vicente que ahí en la revista Contralínea pues nos preguntamos cuántos años de cárcel sumarán entre todos por la sarta de delitos que han cometido a lo largo de su propia historia. O sea, si le sumamos cada uno lo que debe, imagínate quién sabe. Mira esta fotito, mira esta fotito que nos pone producción. Está un Cabeza de Vaca, está Gustavo de Hoyos, está Santiago Krill, está Xochitl Galvez y a veces me falla hasta la vista. Está Marco Cortés, está Julen Rementería, Lili Telles, Vicente Fox, Juan Carlos Romero Hicks, Gabriel Cuadri, Vargas del Estado de México. No, 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 qué cosa. Y eso que no están todos los que estaban pues en el evento, pero ahí se las dejamos de tarea. ¿Cómo ves? Puros impresentables en realidad. O sea, ahí te das cuenta de que sí están en una crisis, Vicente. O sea, es que quién va a ser su representante para 2024 si tienen a puro presunto delincuente y le ponemos el presunto porque nos vayan a demandar, ¿no? Voy a enojarme con el equipo de producción, le voy a reclamar por qué no les pusieron cintitas a todos en los ojos como lo piden las autoridades por la presunción de inocencia. Oye, pero fíjate, fíjate, nada más un tema para ir a Dos Bocas, porque ahí estuviste hace unos días y arranca muy pronto ya en operaciones la refinería de Dos Bocas. Entonces, dice Vicente Fox que van a meter a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador. Por eso es tan importante seguir exhibiendo el lawfare, el intento de golpe blando, el abuso político desde el poder judicial que está podrido, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Pues porque no van a parar por su odio a López Obrador hasta querer verlo en la lona, Nancy. Y fíjate, Vicente, cómo es la vida que Vicente Fox decía antes de asumir la presidencia de la República que él iba a mandar a los peces gordos de la corrupción de los gobiernos del PRI a la cárcel y no mandó a nadie, ¿no? Al contrario, se descubrió pues todo su cochinero de los amigos de Fox. Luego se descubrió su cochinero en las cabañas estas que remodeló, contralínea, publicó de eso, desaparecieron su expediente en el sexenio pasado de la Secretaría de la Función Pública, también lo publicamos, y en este cochinero, pues no hay que olvidarlo, Vicente Fox es curado de la supuesta seguridad nacional a la hora de mandar remodelar, pues es solamente contra todos sus amigos, así era como entendía el gobierno, en aquel sexenio, pues se cometieron diversos atracos, entre ellos uno muy importante, el de la plataforma Enciclomedia, que fue una tomada de pelo donde decía que iba a llevar, perdón, la tecnología a los pueblos, ¿no? Y entonces llegaban con computadoras inservibles o con algunas tabletas que sí servían a los pueblos más alejados, pero resulta que ahí no había ni siquiera electricidad, ni siquiera luz eléctrica para conectar estos aparatos, ¿no? O no había internet, o no había señal satelital, en fin, un atraco a la nación. Entonces, ¿de qué habla? Después cometió este fraude electoral, el mismo lo ha asumido públicamente, cuando dice que cargó los dados para que llegara Felipe Calderón, y que no llegara el peligro para México según su propia narrativa y discurso. Entonces ahora sale con esta loca idea de que van a ganar, y es una loca idea porque todo apunta a Vicente, salvo que ellos no sepan leer la realidad, porque sigan viviendo en Foxilandia, tiene la loca idea de que van a ganar, y además les va a alcanzar para meter al presidente López Obrador a la cárcel. Pues, ¿qué te puedo decir, Vicente? O sea, tomarlo de quien viene, es un personaje que ni siquiera fue capaz de gobernar, para él, digamos que su meta era triunfar en julio de 2000, asumir la presidencia en diciembre de 2000, pero ya de ahí se le olvidó gobernar este país, quienes gobernaban, y todos lo sabemos, pues era por una parte a quien se le conoció durante mucho tiempo como el fiscal de Hierro, que era su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y también por la otra, y en estos contrapesos ahí muy raros, pues Marta Sagún, ¿no? El señor Vicente Fox se la vivió, pues, en Foxilandia, y sigue allá en Foxilandia, y por eso cree, piensa que algún día ellos de aquí a julio de 2024, pues van a conseguir los votos suficientes para ganar, la verdad es que yo creo que está totalmente perdido. A ver Nancy, ahora sí entremos,